Las categorías del enfoque de enseñanza por indagación descritas en la sesión anterior nos han permitido diseñar un cuestionario con el que analizar si una determinada secuencia de actividades sigue un enfoque de enseñanza e indagación basada en modelos o no. Este cuestionario se puede aplicar a cualquier secuencia de enseñanza en la que se expliciten las actividades independientemente de que indiquen o no las finalidades, objetivos o competencias que se quieran desarrollar. De igual modo que en la sesión anterior podemos comparar la enseñanza tradicional de un contenido con la enseñanza siguiendo un enfoque de indagación. A la hora de responder al cuestionario de análisis interesan tanto las respuestas sí o no, si se encuentran o no los aspectos consultados como quién las desarrolla, si las realizan los estudiantes, el texto o el propio profesorado. La idea es que este cuestionario por un lado sirva para revisar las características de las actividades trabajadas en las sesiones anteriores y por otro que permita reflexionar al usuario al analizar si una propuesta desarrolla las características de la enseñanza por indagación o sólo se focaliza en alguna. Lo primero que hemos de hacer es anotar la secuencia a analizar, el nivel educativo o la etapa a la que va destinada, la fecha de análisis y quién lo realiza. Esto es fundamental si hay más de un aplicador del protocolo y se quiere analizar la fiabilidad de su aplicación. Para este análisis, en este cuestionario, hemos ampliado las preguntas a realizar con respecto a los cinco puntos planteados en la sesión anterior. De manera que para el planteamiento del problema nos preguntaríamos si la secuencia plantea o no una pregunta o problema, quién la plantea y en el enunciado describir si hay varias preguntas relacionadas, si se facilita su apropiación a los estudiantes y cómo. Para la emisión de explicaciones exploraríamos si la secuencia se aportan respuestas a esa pregunta y quién las aporta, si el estudiante, el texto o el profesorado. Si se justifican las respuestas, quién, si se comunican respuestas al gran grupo y se concluye con una sola respuesta común. Para la búsqueda de pruebas es imprescindible que una propuesta de enseñanza por indagación se aporte algún diseño de búsqueda de pruebas. ¿Y quién lo está realizando? Si el estudiante o lo plantea el profesor o el texto. Si los estudiantes comunican los diseños realizados al gran grupo, si concluyen entonces en un diseño común, si se analiza la coherencia entre el diseño y la hipótesis a contrastar y quién lo hace, se adelantan o no el resultado que cabe esperar y quién lo hace en caso de que sea formativo y cuál es el tipo del diseño aportado. Una vez obtenidas las pruebas, en la propuesta de enseñanza se obtienen resultados después de poner en práctica el diseño y quién lo realiza, se analiza la validez de la hipótesis y justificación a la luz de los resultados y se comunican al gran grupo los resultados y análisis realizados. Y por último, en la secuencia que estemos analizando, ¿se hace una recapitulación explícita del trabajo y principales conclusiones? ¿Quién lo realiza? ¿Se conectan esas conclusiones con un conocimiento científico más amplio? Además de las cinco categorías y sus preguntas correspondientes, hemos añadido tres preguntas abiertas en las que detectar si en la secuencia se trabajan contenidos relacionados con los hechos, si explicitan conceptos o ideas y si se utiliza algún modelo que sirva para explicar y predecir o proyectar los hechos y fenómenos ocurridos. Recordamos que en las tres sesiones anteriores, sobre las horas de luz solar, esta parte no se desarrollaba, la parte de los modelos. Utilizaremos ahora las sesiones 7, 8 y 9 para construirlo. Recordamos que en las tres sesiones anteriores, 2, 3 y 4, sobre las horas de luz solar, no se ha desarrollado la construcción de un modelo, abstracciones que permiten explicar y predecir los fenómenos estudiados. En este caso, lo que hemos construido que ocurre sobre las horas de luz solar a lo largo del año. Si quieres, puedes utilizar el cuestionario anterior para aplicarlo en algunas secuencias de actividades y detectar si siguen o no un enfoque de enseñanza e indagación basado en modelos o si solo se centra en el desarrollo de algunas de las categorías anteriores. En concreto, os proponemos dos secuencias de actividades extraídas del proyecto Fibonacci. Aquí tenéis las dos direcciones web que nos permitirán implementar el cuestionario para analizar si siguen las categorías que hemos descrito. También os dejamos aquí algunos enlaces de proyectos donde encontraréis secuencias de actividades a seleccionar según cumplan el mayor número de características del enfoque de indagación basado en modelos. Por ejemplo, el proyecto Compec, el proyecto Mind the Gap, el Primas, el Material Science, Sales, el Inquire, el Establish, el Revir, el Secure, Fibonacci o muchos más que podéis encontrar en el Cientics. Continuaremos profundizando en este enfoque de enseñanza y en el tipo de actividades que lo caracterizan a lo largo de las siguientes sesiones. Además, ya estamos trabajando en el diseño de secuencias que siguen un enfoque de indagación basada en modelos en un proyecto denominado Sensociencia, cuya web podéis visitar en el enlace que se os muestra.